Hola bellas, bienvenidas, yo soy Damaris, gracias por estar aquí, vamos a hacer un maquillaje completo y hermoso para ir a la iglesia Aplicamos nuestro hidratante, este es un aceite super delicioso para nuestra piel de Discovery Found Lo encuentran en Walmart o también en línea amigas, ok, así que vamos a hidratar bien bien nuestro rostro Después de eso voy a aplicar una crema para el contorno de mis ojos o el área de las ojeritas Hay que utilizar amigas siempre, siempre estas cremitas, no este en específico porque yo recibí hace poco esta en la BoxyCharm Y utilizo de todo un poco, recuerden eso que yo trato de utilizar productos también económicos Y ese fue que llevo en la BoxyCharm Luego de esto te aplicas el primer o prebase de rostro, pero yo no suelo utilizar todo el tiempo primer, verdad Así que vamos directo con estas gotas iluminadoras de Cover FX Voy a dejar los nombres de los productos en la caja de info amigas Y también se los estamos mencionando, verdad Estas gotas te van a dar ese glow hermoso, pero puedes utilizar otra marca, esas eran muestras Y vamos a aplicar esta base líquida que es de Wet n Wild, esta se llama Desert Beige Vamos a utilizar este fijador de rostro Y estas brochas son de The Color, tengo código de descuento, lo podrás ver en la pantalla, perdón Y estas son de las mejores brochas que yo tengo amigas Están súper hermosas, yo pienso que el precio está bien, está adecuado, no están muy caras ni están muy baratas Pero la calidad de las brochas es excelente Y es que son hermosas, tienen un montón de juegos de brochas amigas Simplemente tienen que tratarla, les van a encantar Vamos a difuminar bien nuestra base líquida Y esta base de Wet n Wild tiene cobertura media Yo tengo la piel seca, así que me gusta muchísimo porque queda ese efecto también jugoso Vamos a maquillar nuestras cejas con este lápiz que es de Bonnie Choice Este lo encontrás en la página Born Pretty Store Puedes dejar enlace en la caja de información al producto Tengo código de descuento y es muy económico, amiga Este lápiz me está gustando mucho y lo mejor de todo que es económico Te dan envío internacional gratis por si lo estás buscando, te va a encantar Y las fotos son tal cual el producto Bueno, vamos a rellenar nuestras cejas, aunque usted puede omitir este paso Si usted no se maquilla mucho las cejas o la maquilla menos Pero para que vea que con un lápiz podemos tener un acabado muy bonito en las cejas Difuminamos con el mismo cepillo que tiene el lápiz Luego de esto en la parte superior con una brocha limpia Como la base aún está fresca vamos a tratar de definir un poco esa área Y en el hueso arco de la ceja este es un corrector de Navi Cosmetics Vamos a dar más definición Pero le digo que este corrector no tiene mucha cobertura en realidad Si usted lo quiere para cubrir ojeras no, no le va a funcionar Puede utilizarlo para iluminar su rostro Porque va a dar una iluminación muy bonita No con esa exageración Bueno, luego de esto vamos a utilizar este corrector que es de Wet n Wild Es Fairlight, creo que se llama la tonalidad Y aquí voy a tratar de cubrir mis ojeras Y vamos a iluminar un poco Yo ese día no estaba tan ojeruda ¿Verdad? Y vamos a difuminar con esta esponja de Real Technique Que me encantan, son súper económicas Y en el área de la frente no ilumino, amigas Por el momento porque mi rostro está demasiado reseco Y en el área de la frente más Entonces entre más producto aplico allí Ay, el maquillaje se verá más falso Y ay, súper acartonado y horrible Y no quiero ese acabado Bueno, vamos a utilizar para sellar Este polvo que es de Maybelline Y estos son dos tonos más claros Mire usted Pero yo no voy a aplicar tanto baking ¿Ok? Por lo mismo Porque no quiero que mi rostro se vea tan acartonado Entonces más o menos una cantidad allí Que va a sellar Pero a la vez no se va a ver con esa exageración Y en el área de la frente como usted vio No aplique nada de ese polvo Vamos a dar contorno y bronceador a la vez Este es de Elf Cosmetics Que me gusta muchísimo Este siempre estará en mis favoritos Y queda el efecto muy hermoso Vamos a tratar de aplicar un poco más En el área de la frente Porque ustedes pueden ver que estoy bien frentuda Bella preciosa Vamos a difuminar muy bien Y me encanta el efecto en el área de la frente Que hermoso queda con este bronceador En realidad lo recomiendo Y es económico Estos son unos polvos de Maybelline Fit Me 240 Amiga, yo estos polvos no los he podido cambiar Porque son el color exacto de mi piel Y donde yo voy a comprar unos polvos O he tratado de buscar No encuentro unos polvos exactos a estos Entonces están en mis favoritos Me funcionan muy bien Y es un producto que lo puedo encontrar En cualquier lado Lo mejor de todo, verdad Así que sellamos muy bien Para aplicar un poco de estos polvos Que son más oscuros Pero son mate Entonces voy a dar contorno en el área de la papada Y me gusta muchísimo Son de Covergirl Por si usted pregunta de qué marca Vamos a remover el polvo extra Del área que iluminamos Con una brocha limpia Y que sea la brocha muy suavecita Para que no vaya a dañar su maquillaje Vamos a aplicar un poco de rubor Este es de Discovery Fount Y es satinado Me gusta mucho O es horneado mejor dicho Así que el acabado queda precioso Y con una brocha que sea muy suelta Y que no sea tan tupida Para que el rubor quede bien lindo Este iluminador es de Italia Deluxe Mire que hermosura Los empaques se despintan Pero el producto amigas Es hermoso Si ve un producto de esto O un iluminador de esta marca Comprelo, trátelo Le va a encantar Son hermosos Ay yo quiero tener más Ok Vamos a fijar nuestro maquillaje con fijador Y luego de eso vamos con nuestros ojitos Vamos a utilizar esta paleta que se llama Atenas Y vamos a aplicar este color Todos los colores de esta paleta están hermosos Algunos están como este Mire Tornasol Satinado Muy brilloso Precioso Precioso el color Vamos a aplicar antes una base Puedo aplicar un corrector pegajoso De buena duración O cualquier base que usted utilice ¿Verdad? Para comenzar con un maquillaje hermoso Que puede ser para cualquier ocasión en realidad Voy a tomar este color salmón Es mate Y lo voy a aplicar como de a golpecitos Porque mire está la base Y no queremos allí el pelotero o esos grumos Vamos a aplicar de golpecitos Y luego difuminamos ¿Verdad? Y no voy a aplicar tantísimo producto Luego de esto voy a tomar el color Que está bien brilloso Y vamos a hacer un acercamiento Para que usted pueda notarlo más En persona Ay amigas Es que es como tornasol Como dorado Como un poquito amarillo Como un poquito anaranjado Pero no en exageración Está precioso Entonces esta es una buena idea Para un maquillaje así fácil Y si usted no se maquilla muchísimo Mire Llevamos dos sombras Y el maquillaje se va A ver Súper espectacular Mire Luego de esto vamos a aplicar Esta sombra Que es un color café oscuro Pero con la tonalidad más anaranjada Y vamos a tratar de hacer un Digamos medio delineado No va a ser perfecto Porque es con sombra Entonces lo vamos a difuminar Así que si no somos expertas Haciendo un delineado Esta es una buena técnica Nada más que vamos a aplicar Poco a poquito La sombra Ok Para que usted Trate de hacerlo De una forma moderada Y que no se pierda Tanto esa forma Pero no va a quedar Tan perfecto ¿Verdad? Así que es una idea Súper fácil De recrear Y también puede cambiar El color Si usted quiere ¿Verdad? Bueno Luego de esto Lo que voy a hacer Es que voy a aplicar Este color Que también está satinado Y lo voy a aplicar En el área del lagrimal Y mire Vamos a iluminar Y no está tan llamativo Este color Mire Hice un acercamiento Para que usted Pudiera notar Perdón Esa iluminación Tan bonita En el hueso Arco de la ceja Vamos a aplicar Esta sombra Que es mate O sea no tiene brillo Y es en la tonalidad Cremita Entonces va A quedar muy bien Esa combinación De colores En nuestros ojitos Así que Me encantaría Que me dejara Su dedito arriba ¿Verdad? Y vamos a aplicar Pestañas Estas son J Lash Son Wispy Vamos a utilizar Un spoolie Para quitarle Un poco más De esa forma Estas pestañas Amigas Son súper Hermosas Pero no son Tan dramáticas No les tenga miedo A las pestañas Pero si vamos A practicar Ese era el pegamento De Kiss Que voy a utilizar Y esta máscara Amigas A mí me llegó En la Boxy Charm No me acuerdo Ni el nombre Pero esta máscara No es tan económica Y saben que No es contra el agua Como dice Porque ya la traté Y no No es contra el agua Pegamos las pestañas Trate de pegarlas Donde comienzan Sus pestañas Naturales Para que Se vean Más bonitas Luego de eso El mismo color café Que hicimos el delineado ¿Se acuerda? En esta área Voy a aplicar un poquito De ese color cafecito Dando una dimensión bonita No voy a aplicar Máscara de pestañas En las pestañas inferiores Ni voy a aplicar Ningún tipo de lápiz En la línea de agua Para que resalte Más Ese Acabado brilloso Nuestros ojitos ¿Verdad? Vamos a aplicar Nuestro labial favorito Yo estoy utilizando Uno en la tonalidad Digamos Nude Y queda Súper precioso Porque este Da ese acabado Como lip gloss Pero es un labial Así que amigas Terminamos nuestro maquillaje Súper hermoso Para cualquier ocasión Espero que la aplicación Y explicación Le ayuda muchísimo a usted Ya sabes Déjeme su comentario Su dedito arriba Y a compartir el video Gracias por su apoyo Le invito a mis redes sociales Damaris Makeup Canal de cocina Damaris Cocina Y a que vea mis otros videos Como siempre le mando Besotes y bendiciones Chao